Por la 4 el chileno Luisa Schneider, por la 5 Carl Luís y por la 6 Calvin Smith. Ahí está Carl Luís saludando a Mel Lataní, ahora lo hace con los dos cubanos. Saluda también a Calvin Smith y se va a la calle número 5. Mientras que vamos por la calle número 4. Vemos por la calle número 4 a Calvin Smith cuando se nos había anunciado el cambio de calle. Efectivamente, nos habían dicho que Carl Luís prefería ver a Calvin Smith por delante. Nos dijeron que Calvin Smith no correría en la 4 sino que lo haría en la 6 y que el chileno Luis Schneider pasaría de la calle número 6 a la 4. Pero, vamos a ver, porque efectivamente este hombre, Calvin Smith, se ha situado en los tacos de salida de la calle número 4. Y mientras ven estas imágenes a Calvin Smith, ese hombre que pasa por ser el que mejor hace la curva, decirles que el norteamericano Dave Kenworthy fracasó en su primer intento sobre 5 metros y 71 centímetros. A la altura de la salida más o menos del 1.500 metros, está todavía tumbado en el césped Ewin Moses. En la altura más o menos, insistimos, de la salida de los 1.500 metros, es una referencia, obviamente, para nuestro realizador, aunque la atención, lógicamente, debe estar en los 200. Quizá después de los 200, si hay luz, todavía podamos recoger la imagen de abatimiento de un Ewin Moses, que fue abatido hace ya casi media hora, pero que no se ha recuperado y debe ser muy difícil. Ha fallado Dave Kenworthy en su segundo intento sobre 5.71 y ya tienen en sus pantallas, en el centro, calle número 5, el favorito de la prueba, Carl Lewis. Estos 200 metros lisos, final, a su derecha, calle número 4, contrariamente a lo que nos habían dicho los organizadores, tomará la salida Calvin Smith y, planqueándole por su derecha y a su izquierda de sus pantallas, el chileno Álvaro Schneider. Salida nula. Ha tardado el juez, ha tardado el juez en anular la salida, no sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido, lo cierto es que Carl Lewis, quizás nuestro realizador pueda ofrecernos la repetición de esta salida, lo cierto, sonó el disparo, pero Carl Lewis no se puso en acción y cuando los atletas habían recorrido aproximadamente 30 metros, vamos a ver la repetición, suena el disparo, se pone en marcha, pero... Yo creo simplemente que se produce una escapada sin que se haya producido el disparo del juez de salida y naturalmente Carl Lewis, que no escucha el disparo, no hace su puesta en acción, es tan sencillo. Pienso yo como eso, lo que sucede es que el segundo juez ha tardado realmente muchísimo tiempo en llevar a cabo el segundo disparo que era el que avisaba a los atletas de que la prueba estaba anulada. Creemos que esos pitos que se han oído en las gradas de Valladolid se iban dirigidos a la actuación del juez, que realmente no ha estado muy presto en hacer el segundo disparo que anulaba esta primera salida de la prueba de 200 metros grisos. Carl Lewis ha acreditado este año 20 segundos, 25 centésimas, que es un excelente crono, aunque no el mejor del mundo, puesto que el mejor del mundo lo tiene su compatriota Floyd Heard con 19 segundos y 95 centésimas. Ya el año pasado acreditó con 20.07 la mejor marca mundial de la temporada y de momento ha encarecido mucho la prueba con esos 19.95. Oyen ustedes aplausos, pues es el público aplaudiendo, señores, a Ewin Moses. El público aplaude y grita el nombre Moses, creo que difícilmente podrá olvidar por dos razones Ewin Moses esta carrera suya de Madrid, la única que ha realizado en la capital de España. Primero, naturalmente, por su derrota y segundo, estoy seguro, por el testimonio de cariño, de admiración que está haciendo el público de Madrid hacia este doble campeón olímpico y todavía poseedor de 18 de las 20 mejores marcas mundiales de todos los tiempos que hoy ha visto poner, hoy ha visto cómo el hombre que venía como su más serio rival, Danny Harris, ha puesto punto final a una racha de 10 años de victorias consecutivas. 122 victorias, en la número 123 se ha producido la derrota. Y se ha convertido, además, Danny Harris en el tercer hombre en batir a lo largo de toda su carrera a Ewin Moses. Vamos con la carrera de 200. Y en el centro de sus pantallas, el que parte como gran favorito, el rey Carl Lewis. A la derecha, el hombre que puede hacerle sombra esta noche aquí en Vallehermoso, Calvin Smith. Ha salido muy bien, Carl Lewis, también ha salido muy bien, Calvin Smith. Pero creemos en estos momentos, cuando van a entrar en el tramo recto, falta 90 metros, netamente destacado Carl Lewis. Segunda posición para Calvin Smith, tercero es Mel Lattani y se va a imponer con toda facilidad Carl Lewis. Tiempo, tiempo oficioso, 19 segundos, 99 centésimas. Ha bajado de 20 segundos Carl Lewis. Sin embargo, pese a haber logrado esta extraordinaria marca, no consigue mejorar la mejor marca del año, que está todavía con 19.95 en posesión de su compratiota, Floyd Hurd. Victoria rotunda, sin paliativos del rey Lewis. Ahí lo tienen saludando a los aficionados que se han congregado llenando este estadio de Vallehermoso. Y como decíamos, Carl Lewis, ahí ven la repetición, ha salido fantásticamente y desde el primer momento se ha hecho con la cabeza de la carrera. En este momento faltaban aproximadamente 50 metros para el término de la misma y Carl Lewis marcha netamente destacado sobre Calvin Smith. Y va a terminar imponiéndose en esos soberbios 19 segundos 99 centésimas. Insistimos, tiempo oficioso, con lo que se convierte en el segundo hombre en bajar este año de 20 segundos sobre los 200 metros. Es la segunda mejor marca del año después de la de su compatriota Floyd Hurd de 19.95. Ahí ven al rey Lewis franqueando la meta en estos 200 metros. Segunda posición ha sido para el también norteamericano Calvin Smith. Y copo estadounidense en estos 200 metros, ya que la tercera plaza ha sido para Mel Látano. Actual empieza ahora a 25. Es un tiempo simplemente referencial porque ya ha habido algunas diferencias sostenibles respecto a ese crono. Por lo tanto, ese registro podría ser, quién sabe, inferior a los 19.95. Digamos, sin embargo, un dato objetivo y es que la carrera se ha corrido con un viento contrario de 1,2 metros por segundo. Es decir, que pese a tener esa circunstancia adversa, Carl Lewis ha bajado de los 20 segundos. Hay que esperar naturalmente el cronometraje oficial porque quizá, quizá, el cuádruple campeón olímpico haya incluso mejorado los 19.95 de su compatriota Floyd Hurd. Que este año están como mejor marca mundial de 1987. Es muy posible porque anteriormente en la prueba de 100 metros el tiempo oficioso fue de 10.26 y posteriormente el tiempo oficial fue de 10 segundos 12 centésimas. 14 centésimas menos. Vamos a ver si el cronometraje oficial definitivo rebaja esos 19.99 y convierte esta carrera de Carl Lewis en una auténtica marca que se convertiría, sin lugar a dudas, si se repitiese la circunstancia anterior en la mejor del año. Ahí tienen ustedes a Carl Lewis cuando ya nos confirman tiempo oficioso. 19 segundos, 92 centésimas. 19.92, mejor marca mundial del año. Carl Lewis, ahí lo tiene ustedes, justamente delante de nuestra policía.